Tengo en mis manos los nuevos audífonos de Jave, los H655BT, una de las mejores alternativas calidad-precio que vas a encontrar en el mercado. Además de un diseño bastante atractivo, estos audífonos tienen cancelación activa de ruido híbrida, a un precio que cuesta trabajo creerlo. Quería comprobar si a este precio es posible hacer audífonos de buena calidad. Te cuento todos los detalles para que tomes la mejor decisión. No te muevas de ahí. Soy Gunther, esto es GTX MX y esto arranca ya. ¿Y qué han incluido en la cajita? Los audífonos, por supuesto, cable de jack 3.5, un cable cargador USB-C a USB-C, manual de uso, guía rápida de uso y garantía y no han incluido más nada. Este embalaje es respetuoso con el medio ambiente y ha pasado la certificación FSC. Y veamos el precio que fue lo que me hizo elegir estos Havit para revisarlos en el canal, porque no podía creer que estuviesen a ese precio. Estos audífonos cuestan solamente 36 dólares señores, 678 pesos mexicanos. Lo puedes encontrar en Mercado Libre, te dejo el link en la descripción del video para que vayas a buscarlo. 36 dólares señores. Y aunque esté en ese precio, te van a sorprender en muchos aspectos. Algo que llama la atención de estos Javi es el diseño. Muy por encima de lo que esperas para unos audífonos situados en esta franja de precio. Líneas redondeadas en las copas, que ahora son la tendencia en diseño. El logo a relieve aquí en cada una de las copas. También han puesto el logo aquí en el cintillo, en ambos lados del cintillo. Resalto un poquito más en los audífonos en negro y en los azules. Disponible en tres colores. El negro de toda la vida, un azul y este beige, que para mí es el color que está de moda. ¿Tú cuál prefieres? Fabricados casi íntegramente en plástico, lo que los hace muy ligero. Pesan solamente 223 gramos. Las almohadillas son suaves y mullidas. También aquí en el cintillo tienen el mismo material. Forrado de piel vegana, bueno, de piel sintética. La verdad es que lo puedes usar por bastante tiempo sin que no te fatiga. Las copas se pueden rotar. Ponerlas en esta posición para que cuando lo quieras tener descansando sobre el pecho, que es la manera más efectiva de hacerlo, lo puedas poner sin ningún problema. El cintillo también es ajustable. Lo único que ten cuidado porque como es plástico con plástico, cuando lo tengas, lo estés usando y lo ajustes, se te va a meter el sonido directamente en el oído. En cuanto a botones y puertos, han incluido los mínimos. Entrada USB-C para carga, jack de 3.5, que han incluido el cablecito también. Bien, aquí tienes todos los botones, encendido y apagado, subir y bajar volumen o pasar canción. Y un botón dedicado para la cancelación activa. Los botones te pueden servir de guía para localizar la copa derecha porque ahí están todos. ¿Y qué tal de sonido? Porque es lo que nos interesa al final de unos audíferos. Pueden estar muy bonitos que si no tienen un buen sonido, pues no sirven de nada, aunque cuesten 36 dólares. Traen estos un driver dinámico de 40 milímetros que te da un sonido estéreo bastante equilibrado, con bajo 60 y agudos muy claros. Llevo probándolos más de una semana, me los llevé de viaje y la verdad que me sorprendieron cómo suenan estos Javi. Es un sonido bastante bueno, pero no pierdas de vista el precio. Nunca esperes un sonido de gama alta pagando 36 dólares por ello. Siento que le falta un poco de potencia de entrada, es decir, que vas a tener que subir el volumen por encima de la mitad para que tengas ese punchis punchis. Pero en general, la verdad que es un sonido bastante, bastante equilibrado. En la cancelación, honestamente, ahí sí no me esperaba que hicieran un buen trabajo. Iba más desconfiadito. Traen dos micros para una cancelación activa de 35 decibelios que a mí, honestamente, los usé para viaje, los probé en viaje y me dejaron gratamente sorprendido. Sobre todo en entornos muy ruidosos como aeropuertos, aviones, logran aislarte de manera muy efectiva. Los vas a disfrutar cuando lo uses para viajes. También la cancelación pasiva ayuda, que es el efecto este de sellado que te dan las copas con la espuma. La espuma no es tan densa, por tanto, la cancelación pasiva va a ser menos efectiva, pero aún así ayuda un poco a tener un efecto inmersivo cuando activas la cancelación a 35 decibelios. Han hecho un buen trabajo con estos audífonos y la cancelación activa. Estos Habits 655BT traen una conexión por medio de Bluetooth 5.3. Si quieres, también lo puedes usar con el cable ya 3.5. Tienen una baja latencia, así que lo puedes usar para gaming. Tienen un retraso de 0.6 segundos, que es bastante bueno. Admiten conexión dual, dos dispositivos al mismo tiempo. Son compatibles con los codes básicos SBC y AAC, lo que garantiza una conexión estable con la mayoría de los dispositivos. Si quieres sacar el máximo partido, puedes bajar la aplicación de Habit Live, disponible para iOS y Android. Aquí es muy sencilla. Tiene equipos, contenido, centro. Es la página de Habit y tu información. Puedes iniciar con una cuenta o puedes iniciar como invitado. Vamos a añadir este equipo. Y aquí aparece este de acá, el negro. Lo conectamos, vinculamos. Y listo. Entras al dispositivo y aquí puedes regular lo típico de estas aplicaciones. Reducción de ruido. Transparencia. También, modo juego. Configuración del ecualizador, que tiene varios ecualizadores. Para que tú elijas el que más se adapte a ti. Viene uno por defecto. Y en más ajustes, podrás consultar la guía de uso del producto, modificar el nombre del dispositivo, manual del producto o reiniciar. Es una aplicación sencilla que te va a facilitar sacarle el máximo partido a tus audífonos. Integra una batería de 700 mAh. Se cargan por medio de USB-C. Se cargan completamente en dos horas. Debido al chip de bajo consumo que integran, la batería te dura bastante. Puedes usarlo durante 65 horas si tienes la cancelación apagada. Y en 55 horas si tienes la cancelación activa. Así que, por batería, no te vas a preocupar. Calidad de los micro es bastante decente. Integra tecnología de cancelación de ruido ambiental para que puedan captar las voces humanas de forma precisa. Las llamadas se oyen bastante bien y la calidad de los micros es aceptable para la mayoría de las ocasiones. Sobre todo cuando estás haciendo teleconferencias, jugando, puede ser. Si lo quieres usar para grabaciones mucho más profesionales, pues no. Ahí vas a tener que buscar un micro que tenga excelente calidad. ¿Y qué mejoraría en estos hubies de 36 dólares? Sé que pedir mejora en este rango de precio está bastante difícil. Pero de poderse, sería bueno que al menos incluyeran una fundita para que puedas transportarlo sin ningún problema. También subirle un poco más la potencia, aunque subiéndole el volumen ya con eso solucionas el tema. Pero bueno, que de entrada la tuvieran ya preestablecida. Y otra cosa, los micros tienen una calidad de audio mejorable. Para la mayoría de las situaciones no vas a tener problemas. Si quieres grabaciones de mejor calidad, vas a tener que buscar micros externos. En resumen, señores, si andas buscando unos audífonos con buen diseño, bastante cómodo, un sonido más que aceptable, para tu uso diario sin querer gastar mucho dinero, estos Habit H655BT son una de las mejores alternativas que vas a encontrar en el mercado. Por 36 dólares, señores, no se puede pedir más. Que si los recomiendo, totalmente. Te dejo el link en la descripción del video para que le eches un ojo. Si te convencieron todo lo que trae, pues ve por ello. Si no, hay más peces en el mar y busca que haya opciones por todas partes. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Si así fue, comparte con tus amigos, deje el like si te gustó. Suscríbete si no lo has hecho, que me encantaría tenerte vuelta cada semana que publico videos de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTX MX y nos vemos la próxima semana.